Bien, pues estamos con ahorita el Pilar Cardena en el marco del proyecto de formación de público para música coral particularmente en el Valle del Cauca y concretamente en el municipio de Yumbo con el auspicio del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo ahorita es estudiante de último semestre de musicología de la Universidad del Valle ha sido colista en varias agrupaciones corales y también ha dirigido obras para el Coro Magno de la Universidad del Valle desempeña como asistente de dirección coral del Coro Magno de la Universidad del Valle primero que todo muchas gracias ahorita por aceptar esta conversación Ah bueno Marcos muchas gracias a ti por la invitación Javita se encuentra actualmente en un trabajo de indagación la relación del género y la dirección coral me gustaría saber cuál ha sido dentro de lo que has indagado hasta ahora el papel de la mujer en la dirección coral bueno pues actualmente yo me encuentro haciendo mi trabajo de grado mi trabajo de grado consiste en cuáles son digamos los aportes que ha tenido la mujer en la dirección coral y cuáles han sido los aportes que han tenido desde la dirección también hacia ellas y en los últimos 10 años en Cali en ese sentido digamos que el trabajo bibliográfico que tengo hasta ahora y el conocimiento que tengo hasta ahora pues en digamos los 11 años de trayectoria siendo corista y pues perteneciendo a varias agrupaciones en Cali puedo decirte varias cosas voy a empezar por la parte personal que es lo que he visto lo que conozco he tenido la oportunidad de estar en el Coromagno más o menos unos 10 años todo casi todo el tiempo que estuve en el Coromagno estuvo a cargo de la profesora Carolina Romero por lo tanto pues casi todos esos años pues he tenido la oportunidad de compartir con ella de aprender muchísimo de ella y observar también como unos fenómenos particulares que se dan en ese caso primero pues hay algo muy particular de ella y es el carisma que tiene es una mujer que todo el mundo la quiere ella es muy linda sabe llegar muy bien a las personas tiene un don de gente sabe tratar muy bien a la gente por ejemplo si ella tiene que dar una acotación una explicación o un regaño también es muy delicada y sabe digamos hacerlo con el suficiente tiene mucha pedagogía entonces es algo que tiene muy particular el coro magno porque todo el mundo quiere cantar allí todo el mundo quiere estar allí o bueno esa es como la impresión que yo siento o que me da en todos estos años que llevo allí he tenido la oportunidad de ser monitora los últimos cuatro años de ser asistente de dirección empezando desde las funciones más sencillas que son como hacer un listado en Excel de los integrantes de los datos como hasta llegar ya al punto de tener el coro y dirigir en varios espacios representando el coro de la universidad entonces algo de lo que yo le he aprendido muchísimo a Carolina no solamente ha sido digamos la organización administrativa de cómo es el funcionamiento de su grupo o cómo lo ha conseguido ella que le funciona sino también el trato con las personas y además de eso las prácticas pedagógicas que se han implementado digamos en el coro las prácticas pedagógicas yo puedo decirte que me han servido para todo para todo he también dado clases de canto he dado clases de digamos ensambles vocales y todas esas enseñanzas y todos los ejercicios que Carolina hacía muy consagradamente ensayo tras ensayo durante tantos años que no siempre eran los mismos pero sí hay unos esquemas generales me ayudaron muchísimo a entender digamos la enseñanza cómo llegar más fácil a las personas cómo darse a entender ¿entendés? entonces a mí me ayudó muchísimo también he tenido la oportunidad en este recorrido musical que llevo estuve también con una señora con Lucrecia Ramos ella fue la directora de la Coral Verde en muchos años y yo tuve digamos el privilegio de pertenecer a la Coral Verde del año 2015 al 2017 fueron dos añitos que estuve con ella y la maestra pues Lucrecia Ramos tiene un recorrido larguísimo porque ella cantó en el coro polifónico que es uno de los coros más representativos que ha tenido en Cali que bueno también hace parte de las investigaciones y de la revisión bibliográfica que he tenido que hacer con mi trabajo de grado y es la importancia que tuvo el coro polifónico en Cali resulta que el coro polifónico bueno fue fundado por la maestra Marta Lucía Calderón ella es una maestra pues yo ahorita no he tenido la oportunidad de compartir con ella pero por lo que había investigado ella tuvo una formación fuera del país y cuando volvió pues fundó el coro reunió muchísimos músicos que son ahorita representativos de la ciudad de Cali que son por así decirlo maestros ahora en diferentes escuelas y todos ellos fueron sus coristas fueron sus colegas fueron músicos amigos de ella entre esos la maestra Lucrecia Ramos con la maestra Lucrecia Ramos tuve la oportunidad de estar en el mercado verde como ya te la mencioné y bueno esa señora yo creo que tiene más de 70 años ahorita ella ya no está ejerciendo la dirección coral pero digamos que es es muy diferente la metodología que yo ya venía acostumbrada a estar con Carolina es una señora muy querida es una mamá también y eso es algo muy bonito que también es algo muy recurrente en las maestras de canto o en las maestras de arcoística coral o en las maestras de dirección se vuelven casi como si fueran de tu familia ¿cierto? te preguntan por ti cómo está tu familia cómo está tu salud cómo está la universidad llega un punto en que ya se vuelve como una una complicidad con Carolina digamos he tenido la oportunidad y el privilegio de vivir esta experiencia ya de tantos años cantando con ella haciendo su monitor aprendiéndole tantas cosas que ya digamos es una amistad hay unos lazos allí como familiares con Lucrecia también es similar Lucrecia tiene también mucha mucho de gente la ventaja que tenía esta coral verde es que ellos hacían presentaciones particulares ¿no? ellos eran contratados para matrimonios para misas entonces entonces digamos que eso tiene un adicional lucrativo que a veces con el coro más no se podía dar porque como es un coro institucional tiene esas limitaciones que es únicamente para presentaciones de la universidad que para presentaciones del hospital universitario entonces como tiene esa connotación institucional no puede recibir dinero de otras digamos de otras índoles la coral verde como era un coro particular que es un coro que digamos se desvió del coro polifónico como Lucrecia perteneció al coro polifónico pues ya te expliqué de allí muchas personas se fueron del polifónico e hicieron la coral verde donde Lucrecia ha dirigido bueno lo que te decía que ese coro tiene la particularidad que es privado que es canto en los timones en misas cobra entonces siempre estas personas se reunían o se han reunido en sus ensayos no solo para pulir el repertorio porque muchas de ellas algunos solfean pero no son músicos esa es la particularidad también que tiene este coro y que tenía también el coro polifónico que a pesar de que había músicos también había personas que no eran músicos sino que eran abogados ingenieros biólogos bueno yo que sé pero que tenían bases de solfeo y que las mismas directoras se interesaban en que ellos aprendieran entonces esa es una formación que viene desde la maestra Marta Luzón Calderón que les exigía solfeo a todos sus coristas y Lucrecia hacía como unos talleres aparte para enseñar solfeo a sus coristas también con la coral verde tuve la oportunidad cuando recién entré ya era estudiante de música estaba en tercer semestre de la carrera ya veía estudio musical básico y esa señora era de una minuciosidad increíble entonces me tenía dos horas solfeando una partitura me podía quedar una hora en una página hasta que no hiciera perfecta la afinación eso tiene un rigor muy diferente al que yo venía acostumbrada con la maestra Carolina pero que también entendía digamos la preocupación de Lucrecia porque todo saliera muy perfecto porque había presentaciones que eran pagas ¿si me entiendes? entonces eran métodos diferentes pero obviamente las dos con el igual amor e igual pasión por la por la práctica oral entonces un aporte que yo le veo a Lucrecia no solamente es digamos el querer ayudar a sus coristas para que recibieran un incentivo monetario y estar en el coro sino también por un perfeccionamiento del estudio del solfeo conocimiento extra que también le permitiera al coro ser reconocido porque ese coro también tuvo muchísima fama en Cali a ver ¿qué otra experiencia puedo comentarte? actualmente pertenezco a un grupo que se llama ensamble vocal cromático el ensamble vocal cromático lo dirige María Mónica Sáenz ella es egresada de la Universidad del Valle de la Universidad de Dirección y ha tenido la oportunidad de viajar a Cuba a Venezuela ha tenido una excelente formación con maestros de dirección maestros y maestros de dirección entre esas Digma Guerra Digma Guerra es una reconocida directora de foros a nivel mundial por así decirlo y es una maestra pues excelente ella fue maestra de Carolina Romero también de otra directora muy conocida que es María Exgerda Correira que es la directora de los foros de la práctica coral en la Universidad del Valle y fue maestra de Mónica entonces tengo la oportunidad de desde hace algunos más o menos tres años y medio o casi cuatro de estar en el ensamble vocal cromático también a Mónica le he aprendido muchísimas cosas todas estas tres mujeres que te he nombrado hasta ahora que son Carolina Lucrecia y Mónica todas tres son diferentes personalidades diferentes experiencias de vida diferentes todas demuestran todas tienen en común la pasión por los foros la pasión por la música por la armonía vocal por la minuciosidad en el sentido de ya sea minuciosidad de forma grupo minuciosidad musical o minuciosidad de reconocimiento todas son son muy dedicadas en su trabajo con Mónica he aprendido digamos también subí a otro nivel ¿no? fue como Carolina fue como la escuela principal Lucrecia fue como a nivel universitario solfeo y con Mónica ya es como a un nivel superior como si como cuando los músicos empezamos a ver armonía ¿no? empezamos a ver quien empieza con el marco sencillo así por así decirlo entonces con Mónica ya la interpretación iba a otro nivel otras percepciones vocales otras percepciones sonoras entonces eso también me ha permitido a mí digamos expandir el conocimiento y bueno disfrutar de la práctica vocal y coral Mónica es un poco más seria ella es una mujer también carismática pero es muy mucho más centrada mucho más seria sin embargo de mucha pedagogía porque ha tenido que lidiar con todos nosotros en todos estos años el ensamble coronático son jóvenes somos personas entre los 18 y los 35 años más o menos entonces son edades grandes hay una brecha grandecita pues tampoco hay músicos como tal todo es la misma particularidad de la coral verde que hay músicos académicos que están en la universidad o que se están graduando como hay gente empírica que quiere aprender soltero pero la exigencia aquí es diferente porque Mónica busca otra sonoridad Mónica busca que sea muy polido el core entonces le exige mucho a las personas a sus coristas entonces que puedo yo decirte como de de los aportes de estas mujeres primero la práctica coral se ha vuelto muchísimo más común se ha difundido muchísimo ya es más común ver un coro eso eran privilegios digamos de hace unos 30 o 40 años de las clases altas únicamente que podían pagarse en una misa en que llevaran al coro polifónico ahora no habréis muchas agritaciones vocales y corales ellas estas mujeres que tengo no son las únicas directoras hay muchísimas más conozco a Sandra Barney que ella es la directora de la coro de CEPAS conozco a María Axelria Ferreira que ella es la directora de la Universidad del Valle de los estudiantes de música de la Universidad del Valle esa mujer también yo tuve la oportunidad de estar con ella para un curso que se llamaba coro de cámara en el que nos presentamos para cantar la novena sinfonía en Popayán y estuve también con ella en un proyecto que era para cantar la misa del Papa Francisco para cantar la grabación de la misa del Papa Francisco ese fue un proyecto muy bonito que me gustó muchísimo fue muy exigente la profe María Julio es una mujer muy exigente también musicalmente vocalmente ella tiene muy definido cuál es el sonido que quiere y que gusta su coro y hay que seguir el ritmo es bastante fuerte pero es muy querida es muy linda también la aprendí muchísimo entonces son todas estas mujeres que te he nombrado dentro de sus aportes es el amor por los coros el amor por cantar y el amor por cantar bien por disfrutárselo por tienen muchísima pedagogía yo creo que estas mujeres son unas excelentes maestras profesoras entonces dentro de digamos del aporte más grande que yo veo que han tenido estas mujeres es cómo enseñarle a las personas a cantar muy bien en coro y que se lo disfruten y que sean buenos profesores también ellas enseñan a enseñar es algo que digamos lo he podido observar o que tal vez también siento que me dejó a mí no te escucho tienes el no te escucho ¿listo? la maestra Dita Martina bueno a Dita la conozco desde porque hemos estado digamos en unos talleres talleres de dirección pero no tengo la oportunidad no he tenido la oportunidad de ver una clase con Dita ni estar en su coro sé que ella dirigió el coro polifónico cuando Marta Lucía ya no lo dirigió pero no sé más no tengo más información hasta ahora sobre eso 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 yo diría por añadir tu listado de mujeres como directoras la maestra Dita la maestra Claudia Vélez y el pastor que jugó ah claro y la claro o sea dentro de mi investigación tengo tengo a diez mujeres un listado de diez mujeres lo que pasa es que no puedo nombrártelas todas ahorita porque hay unas a las que no he entrevistado hay unas con las que he tenido con contacto muy digamos muy no tan cercano no digo hola maestra cómo está y no más entonces no puedo contarte desde mi experiencia cómo ha sido cómo cómo percibo sus enseñanzas o qué aportes han dejado ya ahorita hablando de la revisión bibliográfica que has hecho ¿hay algo que te haya llamado particularmente la atención? hablando de la revisión bibliográfica bueno dentro de la revisión bibliográfica y es a nivel nacional hay una recurrencia y es primero las mujeres se han abierto una brecha grandísima en la parte profesional en la parte de la educación y en la parte de la música porque cuando empezó la educación musical aquí en Colombia solamente se le permitía a las mujeres recibir la educación en sus casas o sea de modo particular y no era todas las mujeres eran mujeres privilegiadas de clase alta en el caso de Bogotá en el caso del Tolima en Medellín las mujeres que tenían digamos ese privilegio que eran de clase alta eran mujeres mestizas o blancas para empezar entonces las mujeres afro no tenían para nada o sea sus privilegios y las mujeres indígenas tampoco entonces eso era digamos especialmente para una clase privilegiada para empezar allí entonces tenía que ser no solamente blanco mestizo o criollo sino que además de eso su familia tenía que tener la posibilidad de pagar un profesor que fuera hasta su casa y que le diera las clases a estas mujeres para empezar también las mujeres solamente tenían permitido tres instrumentos piano violín o canto solamente esos instrumentos eran los permitidos para enseñárselos a ellas porque eran los instrumentos en el que podían y se permitía moralmente demostrar su feminidad sin ser una amenaza o sin ser digamos demasiado sugestivas para para los hombres o para el entorno si me entiendes entonces tenía que ser todo de un rescato todo digamos era de esa manera las mujeres tenían que ver tenían varias funciones o cuidar de sus hijos en el hogar ir a misa o ayudarle a la familia del papá a atender algún negocio y entre esas saber algún instrumento o saber cantar para poderse digamos ellas ser como quien dice la muñequita de porcelana para mostrar a la familia en las reuniones entonces siempre las mujeres que sabían o que aprendían estos instrumentos pues eran mostradas en las reuniones familiares como como es para para adornar adornar la reunión la conversación sin tener realmente un un deleite de su interpretación además de eso los repertorios escogidos para estas mujeres tienen que ser repertorios barrocos a clásicos que no tuvieran mucha complejidad instrumental primero porque se pensaba que la mujer no tenía un grado intelectual muy alto y segundo porque los repertorios románticos eran considerados repertorios masculinos además de eso las mujeres no tenían no se podían profesionalizar sino es hasta principios del siglo veinte que se empiezan ya a fundar ciertas escuelas para mujeres bueno desde antes ya están los conventos ¿no? eso es algo que también tengo que aclarar desde más o menos finales de 1700 empezaron en 1800 estaban los conventos esa es una una particularidad porque las monjas si tenían más libertad en ese sentido digamos en la interpretación musical pero todo era más enfocado a su alcance hay registros a nivel de latinoamérica de compositoras monjas pero que no no fueron difundidas sus obras ellas ellas podían enseñar la práctica vocal y alguna enseñanza digamos allí interna pues a las mujeres pero no no pasaba de allí de la enseñanza el campo de enseñanza entonces cuando ya empiezan a profesionalizarse ya las mujeres que es a principios del siglo XX más o menos que se fundan en unas escuelas enfocadas para ellas o que se abren digamos en las escuelas de música una sección para señoritas siguen estas limitaciones de ciertos instrumentos y de ciertas asignaturas entonces a las mujeres no se les permitía ver armonía no se les permitía ver contrapunto no se les permitía ver dirección entonces eran un campo que eran considerados solamente para los hombres no podían ser compositoras y las que eran compositoras es porque no eran formalmente digamos no se formaban académicamente de manera formal o sea que mejor que hace unas décadas ¿cómo? hoy estamos mejor que hace unas décadas en ese sentido por supuesto por supuesto muchísimo mejor la mujer se ha abierto mucho campo ahorita y y eso es algo que que hay que aprovechar y seguir luchando ¿no? lo que te digo no había no había no hay registros de de mujeres directoras de digamos sino hasta hasta la segunda mitad del siglo XX antes no hay registros de mujeres compositoras especialmente pianistas de eso hay mucho porque lo que te decía que el piano pues fue un instrumento que se podía dejar en la casa junto con la mujer entonces la mujer estaba en su casa entonces había un piano entonces ella podía interpretar y ella podía tomarse la libertad de de componer desde sus obras para piano pero esa esa difusión de esas obras es ahora después de la segunda mitad del siglo XX porque todo era muy esto era desconocido no era reconocido no se sabía para terminar y no puedo dejarte ir sin una última pregunta sobre qué dificultades que has encontrado en tu indagación en términos de metodología o de procedimiento o en fin dificultades en general bueno en cuanto a la parte del estado del arte de mi proyecto no he tenido tanto problema pero en la parte de la metodología digamos del marco teórico si he encontrado un poco más de limitaciones solamente puedo citarte a Lucy Green que ella es una ella es inglesa ella tiene muchos trabajos de pedagogía y género entonces casualmente muchas de estas personas que he investigado para mi estado del arte la nombran a ella y nombran a Pilar Ramos que es a nivel digamos de Latinoamérica ella Lucy Green tiene muchas teorías en cuanto a a que también la educación en la mujer era algo que era permitido o sea en un principio cuando a las mujeres se les permitió de manera profesional ser docentes eso era algo que ellas podían hacer y que era socialmente aceptado entonces la enseñanza se le aceptaba a las mujeres porque era considerada una extensión del hogar una extensión de la maternidad del cuidado de los niños del cuidado de las personas entonces por eso la enseñanza de la música para muchas mujeres es permitida socialmente a mitad en la primera mitad del siglo XX en adelante y allí empieza digamos la mujer abrirse campo en esa parte entonces por ahora solo puedo citar todo el sobrino que eso es como un eje fundamental allí bueno muchas gracias por compartir bueno mario me alegra mucho tu indagación con nosotros hasta donde llevas muchas gracias ah bueno mario no pues yo feliz de poder contarles estas experiencias y que se conozcan que se difundan y que las practiquen en lo posible porque puedo decirte que la práctica coral y vocal no solamente es es buena a nivel de la pedagogía digamos para enseñar la música a los niños sino que te ayuda en muchos aspectos que cambia te cambia la vida sirve es terapéutico te mejora el estado de ánimo conoces amigos la verdad es la perspectiva de la vida cambia entonces pienso que para formación de seres humanos es importante este tipo de 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 proyectos entonces sería genial que se difundieran más bueno Faurita muchas gracias bueno mario me alegro mucho y estamos en contacto entonces cortas primero la grabación o para poder poder ayudar o para que yo la detengo y no